¿Qué es la pobreza estructural? ¿Qué es la pobreza estructural? Para entrar al mundo del trabajo de los sectores más pobres, la cosa se complica. Y ahí una pregunta es, ¿de qué trabaja alguien que no tiene secundaria completa o tiene situaciones sociales muy críticas? Va a trabajar en las actividades masivas, en la construcción, el textil, el metal mecánico, los frigoríficos, las curtiembres. Tenemos que potenciar esas actividades productivas para estos sectores. En segundo lugar, está claro que este problema de pobreza potencia la inseguridad y el conflicto. No porque los sectores pobres generen inseguridad, sino porque la desigualdad genera tensión. La desigualdad es la niata contra el vidrio. Yo no tengo nada y a tres cuadras de mi casa hay alguien que tiene todo. Con lo cual la bronca, la tensión y el conflicto es más fuerte. Realmente hay una cuestión con la desigualdad que hay que resolver, que tiene muchas caras, pero una importante es que los sectores más pobres evitar el tema del pago del impuesto al IVA, al consumo en los alimentos en los sectores más pobres, y generar deducciones impositivas a las empresas que tienen personas con planes sociales. También hay una cuestión central en el problema estructural de la pobreza que tiene que ver con algo nuevo y es el avance de la venta de droga. Es claro que el que vende droga gana más que el que trabaja. Está claro que hay un nuevo sujeto social en la Argentina y es el tipo que vende droga. En la Argentina está el docente, el jubilado, el carpintero, el gasista, el que vende droga. El que vende droga gana más que el que trabaja. Eso altera cualquier ecuación. Un joven que consigue un trabajo en un barrio objetivamente gana mucho menos que el que vende droga. Ahí viene un desafío central, no solo crear una unidad especial de combate a la venta de droga para cortar la venta de droga, sino cortar los caminos alternativos. La movilidad social ascendente en la Argentina tiene que estar asociada al trabajo y al estudio. ¿Cómo hace alguien para que le vaya bien la vida? Debería trabajar y estudiar y no los mecanismos alternativos. En ese sentido me parece que el gran desafío es evitar entrar en una cuarta generación de exclusión en la Argentina y reconstruir el camino de que a través del trabajo y el estudio uno debería mejorar sus ingresos y tener mejores oportunidades.